Oscar es la primera y roba el wifi a la vecina, después ya vuelve Y Alberto dijo que lo iba a descargar también, ¿no Oscar? Sí, eso lo puso por directo Directo a tu corazón No hay que cerrar la... iba a entrar y cerrar la puerta y cerrar la puerta sin entrar ¿Dónde vas? Tengo que colocarle esa red, que no sé ni dónde estoy Muerto uno, tenéis otro por ahí, yo creo, ¿eh? Sí Cayeron dos para esta zona Tengo una escopeta, croqueta Oigo paso, no sé dónde tengo el miedo Ay, que me quemo ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Nos quemamos tú! Tienen corriendo, por los botes de mancha ¡Cuidado, Ragnar, a su espalda! He muerto ese ¿Qué son bots? ¿Qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? ¡Un coche! Esos que vienen no son bots ¡Un coche! ¡La escudo! ¡La puta que te parió, di que bot! ¡Pero no os te he medido esto! 23 Hay que ir a por él a la melee, eh Voy para allá ¿El otro? Es que estoy sin material, tío, estoy escondidísimo Y yo Queda aquí escopeta, eh, Dani Llego, llego Bueno, tengo 3 balas de escopeta Yo 27, pero estoy tenso, eh A ver que te rulo Madre mía, qué nivel de construcción Toma la mitad Voy, eh ¡Uah! Yedito, eh ¡Un coche! ¡Helicóptero, digo! ¡Algo! Había que salvar a Otero Tengo la tarjeta, eh ¿O no? Sí Oye, está aquí yo ¡Uy! Ahí viene ¡Eh! ¡Se vuela, eh! ¡Vamos las tarjetas! ¡Qué ratón! Vale, revivo el BIA Vale, revivo el BIA ¿No puedo construir? Bueno Helicóptero Donero, otra vez Cuidado que viendo Raimon Otero, vuelve a la vida ¿Qué es eso? ¿Para la mía? Otero, ven con nosotros, dale, dale Vaya putes les pasé, eh Me cagón 10 Yo llevo 3 Te iba a decir, toma Otero o un botiquín ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene aquí en el 4 No sé qué tiempo Tiene aquí en el 4 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 ¿Era de play? Si llega a ser un bot No da ni uno Sale uno el pa' Cuenca y otro el pa' Nottingham No, ni un bot Por lo menos No lo he visto muchísima grapidad eso No, 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 no ¿Qué está rompiendo allí? Hay gente tío, está rompiendo algo Un misil ¿Dónde? Aquí Ah, un misil que es como un drop, ¿no? Coge una mariposa, ¿qué es esto? Eso lo lanza sin quema Hostia, queda la boca No, aquellos abrieron un drop, son cuatro Una puta mosca en la pantalla Están tocando los guays No muere ¿Qué pasa? ¡Ey, un salmón! ¡Oscar, tienes que ir a ver a Black Panther! Black Panther 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 Third time ¿Dónde están esos hijos de puta? ¿Había gente por aquí o qué? La casa de los bots Lo que era antiguamente la casa de los bots Lo que era antiguamente Ahora ya no sé si hay bots Que hubieran pasado 80 años Realmente no, pero sí que es verdad que ya no hay bots Por ejemplo No, no, sí Sí, sí, eso sí es verdad A ver, que haces un último No, Oscar, si ven lates de gasolina Cuidado, no os pegues Que hacen daño No, joder, si hay daño amigo No, tío, si explota uno a tu lado Quita 100, ¿eh? Hay aquí un escopetazo urgente ¿Te lo la pillas tú? Sí Si no me sale aquí una, sí ¿Tengo un cofre? ¿Dónde? Ah, sí ¿Qué tal está la pistola? Morada Ah, es un revólver Un revólver, está muy guay En creativo es súper divertida de usar contra estas que se pican Aquí hay minis, ¿alguien lleva minis? Yo llevo tres Llevo tres Hostia, espera Eh, tenéis aquí un poti gorda Ojo, ojo, el helicóptero O son estos cabrones, ¿eh? Que no te vean Más bien un drop esos ratones La tormenta que viene Un helicóptero donera encima mía Tengo miedo ¿Dónde he parado? No sé por dónde cojones vuelvo Tengo miedo Hey, hostia, aduanera Hostia Está en vida, ¿eh? No le doy ni una bala Hay otro, ¿eh? Otro en vida, también ¿Tumbado? Tengo un tiro igual que está tumbado Rematado Así me he ti también Yo no me pegué vida, ¿eh? Tengo una spas, ¿eh? Tengo una spas Vida Meca, tío Venid para aquí, ¿eh? Hay aquí spas Estoy en pelea, Dani ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Vale Aquí Se ha quedado abajo, ¿no? Ah, de vista, ¿eh? Cuidado, este es... Eh, tío Por favor, ¿puedes dañar una puta bala? Eh, 33 de vida Está en la mierda, ¿eh? Para un dios Como construye, tú Estoy presionando No, no Hostia, que te iba a disparar a ti Me asustaste Te murieron, ¿no? Sí, ya lo maté No, no, y lo voy al lado mío Digo yo, hostia No, no, porque caí Y voy a morir por la zona Muero, ¿eh? No, no, toma Sí, que tengo otro Va, ha lootado otra ya, estoy pago, ¿eh? Claro, vamos más rápido, creo Yo no pude lootear nada Me cago en Dios Traigo una pistola O sea, un... Un M4 y una escopeta Y un... Y un hueco libre Un hueco libre Un hueco libre Ya, ya Fue trolling, fue trolling A la me dan frígida Dos subiertos De materiales Me lo ves igual Uy, más o menos Quiero, ¿quieres entrar? Pero que pones y cabeza aún no pasa Quiero Venir, vamos a... Por aquí había hoguera, ¿no? Igual nos da un poco de tiempo a pillarla Ahí había una hoguera, ahí Sí, ven Os dejo esto aquí No, no, no dejes nada Aguanta, aguanta Tarde Tengo tiempo a recargar cuatro de vida o seis ¿Qué fuiste? Son una hoguera y uno con él para encima Yo lo dejé en la otra No jodas Hay aquí un drop, tú Sí, ya lo veo, ya lo veo Pero está cayendo Eh, eh, eh La máquina está, eh Esto me ha dado de pegar tú Eh, 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 eh Drop, eh, miralo Joder, macho Joder, este chico, va flying, eh Joder Ah, está cerrado Adiós Tumbado, 120 Tiene una de estas rápido y minas Si alguien los quiere Mueve y va a llevar un... Lo tiró Dani con el cohete y bueno Y me dio un escopetazo en la cabeza ¿Qué era? ¿Uno, una mal? Eh, lo remate Ahí vienen los compañeros En helicóptero aduanera Son los de antes, seguro ¿En el drop, qué? ¿Habrá que pilla el drop? Sí No, 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 sin él Sí, sí, el árbol ya está cayendo allí ¿Ah, sí? Escóndete, escóndete aquí Yo no llevo nada de curas, eh Si queda algo de curas, medkits Ahí hay un medkits, sí Hostia, pero voy a meterme el U, eh Ah, pues toma Yo estoy avanzando, eh, tengo miedo Hay aquí otro medkits, eh Así que puedes llevarlo si quieres Yo voy a pull de potis y de minis ¿Eh? Pues yo que voy a pull de potis Toma Yo llevo dos medkits ¿Dónde está el ratado de oro? Aquí Uy, que poco me gusta que se haga de noche Mira, tú también, Oscar, mira El Oscar de oro, el ratón Yo vi algo de oro 24 Escudo Mira, que está ahí al labú Sí, ahí 22 De escudo Y no sé si son una romperia, eh Se metía el helicóptero Se piraron, eh Yo peguéi 22 de escudo al que estaba aquí en el tejadín de esta casa Yo peguéi 24, ahora he sido el tejado Parece mentira, la casa está Y tienen hacks, mira, están tirando rayos ahí a unos que están al frente Hostia, ya empezamos con los putos poderes, tío Eh, 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 drop, drop, drop Joder, que malísimo soy, tío Pero la mirada, ¿no? Hostia, que hay aquí otro Un truque Un pavo, sí 30 Cuidado que haya el fondi también, eh No, pero estoy quedando con nosotros Va a hacer una parte hack Tenemos que avanzar Hay grieta, eh, para rotar Aquí Joder, en plan ranker Yo en ranker no rotaría aquí, eh No estoy circuling, en una grieta vamos ni a que me pagaran Tendría que ser muy, muy, muy último recurso Que te deleten en el aire Yo estoy pillando el drop, eh Hostia, gorda, Skar morada ¿Qué cojones? Tenéis 30 segundos para venir a por ella, si la queréis ¿Una qué o? Skar morada Espera, os la acerco Os la estoy acercando, eh, Otero Ven a donde la poti esa que marqué Espérate que la líe muy gorda La poti gorda, eh Que la cambio por la poti gorda ¿Qué poti gorda? Joder, la acabo de marcar aquí Pero aquí había uno, eh ¿Qué te va a montar ahí? Hola, rompí la piel A bueno Me tiran un bazooka Pero bueno, ni... Estamos ya casi en zona Están aquí ya, adelante Ya está, con los poderes Escudo al tío Del averno Ojo, ojo, que no falla ni un tiro Se puso a vivir al árbol, pensé que era un jugador Le rompí el escudo, así que disparo con el bazooka y con el poder, eh Madre mía, dos de 26 al de la derecha Como le gusta, es lo que le encanta Eh, hostia, que el poder está a la derecha Está quemando la estructura ¿Rompen o no? Sí, pero tarde Joder, ya perdí el... Pero vas muy solo ahí, eh Ya, pero ¿qué quieres que haga? Si no tengo nada de lejos, ni... Uno encima, ni Casi Ya, lo sé, lo sé 30-1 Tenemos que movernos hacia ahí No tenemos nada para rotar, ¿no? 31 Acabo de meter ahí bastante Me dan una bala y muero 53 Mira como roto Dos de 33 a otro ¿Cómo pones? ¿Me pide el boss a pollo? Estoy presionando al de arriba Va, vete a tomar por culo, hombre El puto poder de mierda Voy a salir con más vida de la que tenía Yo no tengo nada de cura Pues habrá que tirar con lo que tenemos Va, tío Me volví a pegar el láser ese de mierda Es que has que mirar Oh, p'la ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya casi sin materiales. no ¡Suscríbete al canal!